Vamos a empezar un recorrido que nos va a alejar un poco de lo que parece que es el mundo más inmediato, pero que van a ver que en definitiva no es así. No sé si ustedes tienen una idea preconcebida del tema, si vieron un poco el programa, qué expectativa por ahí tienen, por ahí me pueden decir algo inicial, es decir, qué idea tienen de esta temática, si alguna que otra opinión para que ya empecemos, sin que podamos demorarnos demasiado, ¿no? Pero tienen alguna idea previa de esto, qué imagen les trae a la mente, por ejemplo. La imagen de las brujas, la brujería, todo eso. Las aires, las aires. Es el famoso dicho, si las aires. Eso queda en la creencia de cada uno, por supuesto. Pero, ¿qué imagen? Es decir, ¿los remite a algunas características, a alguna época de la historia, la brujería? La Inquisición. Exactamente. Esa es una de las imágenes históricas puntuales de la brujería que vamos a explorar. La brujería tiene que ver con la Inquisición. ¿Y qué otra imagen por ahí le trae el modo de comportamiento o el tipo de personalidad que se ha construido? ¿Cómo? Asociada con la mujer. Asociada con la mujer que hace qué tipo de prácticas, por ejemplo. ¿Cómo? Magia. Magia. Pero algunas cosas más concretas. Lo vamos a ir viendo. ¿Y le adoro? ¿Eh? ¿Cómo prácticas de diálogo con el demonio? Un pacto con el diablo. Eso se acerca más específicamente a lo que sería la idea clásica de la brujería que tenemos como occidentales en la mente, ¿no? Y que, como alguno de ustedes dijo, tiene que ver con la Inquisición. Y eso tiene que ver con una producción histórica. En un momento de Occidente que la Edad Media. Por lo tanto, vamos a empezar a acercarnos a lo que es una invitación a un tema específico. Tratar de comprender cómo en la historia se construyen ciertos relatos o discursos que tienen un trasfondo de intereses y una dinámica de poder. La construcción de la brujería en la Edad Media no es ingenua ni arbitraria. Es la confluencia de muchos factores que dan como resultado una imagen o estereotipo de la bruja que fue funcional al control del poder, el orden de las cosas por parte de la Iglesia. Más que en la Edad Media, como van a ver en los primeros siglos de la modernidad entre el Renacimiento y el Barroco. Es decir, una primera idea que vamos a perseguir es cómo la historia nos da ejemplos de construcciones mediante ciertas legitimaciones discursivas de ciertas prácticas cuyos efectos de control, de poder y que se imprime o marca sobre los cuerpos. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando empecemos a abrir las relaciones en un pensamiento que busca ir más allá de la mera recreación histórica del tema de la brujería medieval, cuando empecemos a jugar con la apertura del pensamiento, por lo menos esa es mi modesta idea, a partir de la brujería, un pensamiento que se prolifera, que se multiplica hacia distintas líneas o conexiones, en esas líneas que se proyectan desde un pensamiento a partir de la brujería medieval, nos podemos encontrar con algunas asociaciones, algunas conexiones de un pensamiento proliferante, un pensamiento que une dimensiones, disciplinas, significados aparentemente inconexos. Ejemplos, cuando empecemos a partir de la brujería medieval, el pensamiento proliferante de relaciones nos va a llevar a varias conexiones que van a pretender que ampliemos nuestra comprensión, no solo del tema de la brujería, sino también de otros temas que le son paralelos. Por ejemplo, la brujería histórica medieval, además de ser vinculada, o lo vamos a vincular con un discurso legitimatorio del poder, se vincula con las prácticas de la magia, se vincula con cierta diferencia entre la brujería histórica medieval y lo que se llama la magia natural, que surge de la profundidad de la historia de la noche de los tiempos, como se dice, y es una práctica folclórica universal, es decir, cuando empecemos a extender líneas conectivas desde un pensamiento que no se encierra en una temática exclusiva, sino que se abre buscando conexiones, integrar, comprender, en red, comprender en red, en risoma, de forma proliferante, no especializada, encerrada en sí misma, cuando empecemos ese ejercicio de modus cogitanti, vamos a extender una línea desde la brujería histórica medieval hacia lo que es la magia natural y las distintas formas de la magia que atraviesan la historia de las culturas antiguas y de la cultura clásica occidental. Cuando empecemos a extender las líneas que proliferan desde un punto de partida para unir y conectar desde un pensamiento relacional, vamos a encontrarnos con cosas quizás inesperadas y esto quizás el día de mañana, porque desde el conjunto brujería-magia vamos a extender líneas, ya algo hoy vamos a anticipar, donde la brujería que remite a la hechicería y que remite a la magia, remite en sus orígenes a un modo de pensamiento que busca el conocimiento y control de las fuerzas naturales. Por lo tanto, desde la brujería, la hechicería y la magia vamos a ir hacia lo que es la base psicológica, conocitiva de la ciencia. Brujería, hechicería, magia, ciencia. Si seguimos con las líneas que fundamentaremos en su momento, creo que quizás no les sorprenda tanto o estén bien predispuestos a que ensayemos una relación entre la brujería, hechicería, magia y la posible conexión entre el mundo de la magia y cierta posible hechicería de lo político, como forma de control. Ya hoy verán que en la raíz etimológica de la palabra mago hay algo vinculado con la capacidad de hacer algo o con la búsqueda del poder. Por lo tanto, otra línea conectiva de un pensamiento que prolifera buscando fundamentar las relaciones es existirá en el mundo moderno un equivalente, una derivación del espíritu de la hechicería antigua, ancestral, donde la hechicería no busca encantamientos o invocación de demonios para manejar fuerzas ocultas, sino que la hechicería se vincula con el poder que se le da a ciertos enunciados, eslogans, palabras con fines propagandísticos o de manipulación en la construcción del poder político desde una idea realista a la manera del príncipe de Maquiavelo. ¿Se podrá proponer una lectura abierta del príncipe de Maquiavelo como una suerte de ejemplo de una hechicería de lo político que empieza con el realismo de Maquiavelo y atraviesa los siglos posteriores hasta nuestro presente? Algo que luego abrimos como posibilidad. Y otra línea de relación que mañana vamos a desarrollar se vincula con que este conjunto brujería medieval, hechicería, magia natural, magia ancestral, otra línea que la magia, el pensamiento mágico arcaico puede proyectar hacia adelante, lo relacionamos con la ciencia hace unos instantes. Pero también creo que hoy debemos asumir que la magia, como pensamiento antiguo, tiene una innegable y no tan oscura o escondida relación con la tecnología contemporánea. Ustedes seguramente habrán escuchado una famosa frase atribuida a una de las leyes de desarrollo tecnológico del novelista británico Arthur Clarke, de la 2001, decían en el espacio. Quizás habrán escuchado, leído por ahí, que Arthur Clarke decía que cuando la tecnología llega a un grado de gran avance, no se la puede distinguir de la magia. Otra línea para pensar y dejar abierto. Como estímulo, para su propia indagación o inquietud, es si la magia, la brujería que nos lleva a la magia, la magia antigua, no se conectará con lo que hoy tenemos que pensar como una Tarnomagia o una idea donde la Tarnología, además de sus aspectos oscuros y regresivos de cosificación del ser humano, no será que la Tarnología es también una construcción de una subjetividad donde el sujeto por medios técnicos, digitales, virtuales, logra lo que los magos de las culturas antiguas buscaban, que no era otra cosa que extender mágicamente el poder del cuerpo y de la conciencia. Esa es otra línea que vamos a desarrollar y dejar abierta el día de mañana. Por lo tanto, como ustedes ven, nuestra propuesta no es simplemente hacer un estudio erudito histórico, especializado en la brujería medieval. Primero porque yo no soy un especialista en nada, o mejor dicho, busco no serlo. A mí me interesa el pensamiento de las conexiones, el pensamiento relacional, el pensamiento interdisciplinario, un pensamiento universal de conexiones y por eso rehuyo al estudio de temas encerrados en sí mismos. Sería mucho más fácil. Un estudio y mañana la brujería medieval encerrada en sí misma. Punto. Pero le voy a proponer una aventura de pensamiento quizás más fascinante o inquietante, que es usar el ejemplo de la brujería histórica medieval como el inicio de ese otro tipo posible de pensamiento que busca proliferar, relacionarse, conectar lo que parece que aparentemente está desconectado. Y eso es un ejercicio de pensamiento y nos permite ir más allá de lo conocido, de lo especializado, a una idea más universal y quizás más transversal, más, por qué no en definitiva, creativa, quizás. Entonces, empecemos hoy con entender el punto de partida de esta historia intelectual, esta aventura intelectual que le voy a proponer, de relaciones, conexiones, fundamentadas. A partir de un pensamiento que va a unir distintas ramas que se abren. En la raíz del árbol está como tema de partida la brujería histórica medieval. Ahora, para llegar a ella, vamos también a incorporar otro elemento que estimula, erotiza la curiosidad quizás, que es introducir la evocación narrativa. Y no solo la explicación conceptual que lo vamos a hacer o de los contextos históricos que lo vamos a hacer. Es decir, desde imágenes narrativas, ¿cómo podemos empezar a acercarnos hacia la raíz que después la vamos a bifurcar, proyectar hacia otras ramas o relaciones? La primera imagen, quizás para acercarnos a lo específico de la brujería histórica medieval, es la imagen de un monje, el Asia Menor, del siglo VI a.C., que vive en una diócesis donde su obispo, la máxima autoridad del obispado o diócesis, muere. Se le ofrece a este personaje, a este sacerdote de la península de Anatolia, que sería la actual Turquía, se le ofrece el cargo de obispo, continuar el lugar que quedó vacante. Quizás por una muestra de humildad, de esprendimiento cristiano, de no ambición, este monje rechaza la oferta, de recibir, el cargo vacante de obispo. Y el nuevo obispo, el que realmente acepta la propuesta, en lugar de quizás premiarlo o alabar su desprendimiento, busca sacarle sus cargos y dignidades. Entonces, este monje desprendido se siente sorprendido, se siente agredido y de alguna forma quiere proteger sus intereses y de alguna forma vengarse contra aquel obispo nuevo que intentaba sacarle sus dignidades. Así la leyenda dice que este monje se encuentra con un mago judío. Y este mago judío le propone un encuentro con el diablo. Y así se produce el encuentro entre el monje y el diablo. En ese encuentro, como si dialogaran de igual a igual, el monje acepta la propuesta del diablo, que es firmar un pacto, por escrito, donde el diablo se compromete a beneficiar al monje en cuanto a darle buena suerte, fortuna, la realización de sus deseos. Y por otro lado, el monje se compromete a pagar su parte del acuerdo o cumplir con su parte del pacto que sería, llegado el momento, darle el alma al diablo, cuando el diablo lo requiera. Seguramente ya le empiezan a razonar algunas cosas en nuestro imaginario colectivo como occidentales. El monje en cuestión es el monje teófilo. La leyenda del monje teófilo del siglo VI después de Cristo se la traduce en latín, en el siglo IX. Y esa leyenda del monje teófilo es la matriz de lo que va a ser la idea que atraviesa la edad media que un pacto con el diablo, un pacto con el demonio, para obtener mediante ese pacto ciertos poderes mágicos, hechiceros. La matriz, la leyenda del teófilo, no solo es la matriz de la idea de la brujería medieval que se va a construir en torno al principio básico de un pacto con el diablo, sino que por otro lado, la leyenda del teófilo, de aquel monje que debió entregarle finalmente su alma al diablo, aunque finalmente logró evitarlo por la ayuda de Cristo y María según las versiones cristianas, la leyenda del teófilo es la matriz de la leyenda del Fausto. El Fausto, aquel que en la obra de Goethe, ustedes saben, se une con Mephistófeles, que es como una suerte de diablo secular de la literatura moderna, que lo ayuda a Fausto, a cambio de que Fausto también le entregue su alma. Por lo tanto, en las profundidades del mundo antiguo surge una leyenda, un discurso, algo del orden de un imaginario, y un relato, que habla de un pacto entre un mortal y el demonio. La primera idea del pacto era un pacto entre iguales, entre el monje y el diablo, casi como si fuera un pacto entre un señor feudal y un vasallo. Porque en el momento en que surge la idea del pacto con el demonio, como ustedes saben, todas las ideas, las tramas discursivas, relatos, que generan significados y efectos en la cultura, están mediados por la historia. Están atravesados por un contexto histórico. Y el contexto histórico no es simplemente la descripción de datos de una época, sino que el contexto histórico se vincula con una trama de intereses políticos y económicos, que en cada momento de la historia condicionan la producción de ciertas ideas, pensamientos filosóficos, religiosos, prácticas económicas, políticas. En el contexto político-económico, en el cual surge la idea del pacto con el demonio, que va a construir el imaginario, el discurso, y en definitiva la persecución de brujas y brujos, seres humanos, que van a ser construidos, estigmatizados como brujos. En ese contexto histórico está el feudalismo. Y el feudalismo, ustedes saben que era el señor feudal, desde un castillo, controlaba un feudo. ¿Y cómo legitimaba su poder? Mediante un pacto, pacto de vasallaje. Entonces, ahí está la historia medieval, esa trama de intereses en la historia, que se desdobla y produce una versión de pacto que surge del pacto feudal entre el señor y el vasallo, pero que ahora es el pacto entre el señor de las tinieblas, Lúcifer o el diablo, y el vasallo que sería el alma de algún mortal que pacta con el demonio. La primera idea con la cual se construye entonces el estereotipo de la brujería medieval es que las brujas, en principio mujeres, pero también pueden ser hombres, son seres dominados por la tentación, la seducción, el control del diablo o el demonio. Bueno, sobre el diablo, tenemos que hablar en particular, forma parte de nuestros símbolos, de nuestra historia cultural, pero respecto a la brujería medieval, a la brujería satánica, el diablo también se construye desde ciertos intereses, cierta dinámica de intereses, políticos, económicos, doctrinarios. Primera idea, hay brujas cuando éstas pactan con el demonio, por lo tanto, la bruja satánica medieval, la vinculada con el viaje en la noche en el palo de escoba, esa es la otra imagen que yo quisiera que ustedes me recordaran, la vinculada, la bruja satánica, vinculada con la reunión en el secreto del bosque, a la noche, en Aquelarres o Sábat, esas supuestas reuniones de brujas y brujos adorando al demonio, en lo misterioso del bosque, es la bruja que se diferencia de la mera hechicera que nos remite a esa otra magia más folclórica, ancestral, universal, sobre la cual después vamos a hablar en particular. Una magia que viene desde siempre, donde los magos, sin necesidad de pactar con el demonio, pueden desarrollar ciertas fuerzas, hechizos, capacidades mágicas de hacer el bien, de curar o de dañar. A partir del siglo XIII, por lo tanto, en la segundo periodo de la Edad Media, lo que se llama la Baja Edad Media, A partir del siglo XIII, el elemento del pacto con el demonio empieza a construir el estereotipo de la bruja satánica medieval. Son varios los elementos que van a intervenir en esa construcción de la bruja satánica. Pero antes de llegar a exhumar o explicar esos elementos, volvamos a un segundo momento de ensoñación narrativa, de narratividad, para profundizar otro aspecto de nuestro tema. Teófilo, el relato de su leyenda, nos llevó al pacto necesario con el diablo, de las cuales las brujas van a ser suscriptoras o subordinadas. Y hay una segunda imagen narrativa que nos lleva a ese anticipado escenario del sábado o aquelarre, que es el centro del relato sobre la bruja satánica, que construye los dispositivos narrativos discursivos de poder de la Inquisición, la representación de la Iglesia, como institución de un poder prevaleciente en la Edad Media y en los primeros siglos incluso, de la modernidad en Occidente. La segunda escena o imagen narrativa nos lleva al momento de la noche. Puede ser un jueves, puede ser un sábado, por eso que a veces se lo llama sábado. En la noche, la mujer que durante el día ofició como una esposa aparentemente sumisa, normal, escucha el llamado de su señor a través del silencio de la noche y acude a su llamado. Entonces, mientras que en el lecho, en la cama, a su lado, su esposo duerme, las mujeres acuden al llamado. Las que están cerca del señor que llama van directamente a pie. Las que están más lejos hacen un guento con el cual rocian sus piernas y eso le permite, mediante sendas y mágicas escobas, volar en la noche, vuelo nocturno de la bruja hacia el lugar de reunión de las brujas y los brujos con el diablo, el AKR, esa reunión nocturna. Cuando la reunión empieza a cristalizarse mediante el ambiente festivo de los múltiples brujos y brujas que llegan, inician su adoración idolátrica a su señor, al demonio, Lúcifer, el diablo, bajo la forma del macho cabrío. Algunas brujas que llegan en sus escobas, algunas traen cadáveres de niños, otras traen niños vivos para ser sacrificados y ser entregados en ofrenda a su señor. Otras deciden venerar a su señor mediante el famoso beso infame, el beso en cierta parte del señor, del macho cabrío. Otras caen en una danza frenética que inicia lo que en definitiva es una orgía que le sigue a una breve acción en el aquelarre, que puede ser el inicio de una neófita, la iniciación de una nueva bruja joven. Esta que debe hacer su pacto con el demonio, esa que tiene que hacer una ofrenda de algún sacrificio de algún niño, la neófita, la iniciada, esa, la iniciada en el aquelarre, en el estereotipo de la reunión de las brujas que debe pisar el crucifijo, que debe escupir un remedio de la hostia, de la caoristía, es decir, en el estereotipo, en esta imagen de la reunión de las brujas, el aquelarre es algo así como una misa católica invertida, parodiada, es la misa degradada por la blasfemia satánica, el aquelarre es esa misa satánica en la cual se adora al señor Lucifer como macho cabrío, se le da ofrendas, se mansilla símbolos cristianos, se sacrifica a niños, se bebe su sangre, se come su carne y luego comienza la liberación sin ninguna represión ni culpa impuesta por los sacerdotes y sus sermones de la pura sexualidad, el placer orgiástico, el placer de la lujuria, estalla la orgía, la orgía como un momento que corona esa misteriosa satánica reunión de las brujas con el diablo en lo profundo de la noche y del bosque y luego de renovar su pacto con el demonio cada una se compromete a hacer sus fechorías, a cumplir con sus faenas del mal mediante sus pociones, mediante sus encantamientos para después hacer una sorte de informe del mal que ha hecho bajo su pacto con el demonio cuando se produzca la próxima y la siguiente reunión. Esa segunda imagen de las brujas y brujos que se reúnan nos puede llevar finalmente a una tercera imagen de cómo ese estereotipo, ese discurso, esa creencia sobre las brujas satánicas que se reúnen en aquelarre impregna con el mal a distintos individuos mezclados con las gentes devotas y católicas en los pueblos en las ciudades. Es así que la construcción del estereotipo del sábado de la aquelarre empieza a darle forma a la imagen de la bruja como una hereje, una apóstata, una rebelde, una idólatra, una invocadora del demonio. Ahora bien, esas otras características del estereotipo del sábado o de la bruja podemos introducirlos o invocarlos primero introduciendo una tercera y última figura narrativa, una tercera imagen de un breve narrar que nos ponga frente a un anciano medieval, Pierre Payin, 1438, sur de Francia, un anciano de más de 70 años sobre este anciano Pierre Payin se desatan acusaciones de brujería. La brujería si bien se concentra más en el imaginario popular de las mujeres involucra también a posibles brujos e incluso a niños. Entonces, el supuesto brujo Pierre Payin es acusado de un pacto secreto con Bersebú. Bersebú es uno de los nombres del demonio. Se lo tortura. Con esto adelantamos uno de los elementos de la construcción de la figura de la casa de las brujas a lo cual nos conduce la brujería satánica. Se lo tortura a el anciano y se le propone que como única forma de liberarse del dolor de la tortura lo único que le cabe es confesar. Y entonces quizás para no ser torturado nuevamente Pierre Payin este anciano uno de tantos acusados por brujería ya sobre finales de la edad media confiesa lo que sus torturadores quieren que confiese entonces le hacen preguntas que son afirmaciones encubiertas respecto a si pactó o no con Bersebú si sacrificó o no a niños y entonces quizás este hombre desesperado por la violencia por el dolor por la tortura confiesa sí durante 72 años tuvo un pacto secreto con Bersebú maté sacrifiqué a muchos niños y bajo esa confesión cesa el dolor de la tortura los inquisidores consiguieron su propósito que el supuesto brujo confesara pero esa confesión conseguida por la tortura curiosamente tiene un valor de prueba y por lo tanto este supuesto brujo como otras miles de brujas entre 1450 a 1750 aproximadamente bajo supuestas confesiones de pactos con el demonio obtenidas bajo tortura van a ser sometidas a juicios de la inquisición cuyas condenas pueden significar la posibilidad de la reconciliación el perdón abjurar de sus creencias de su fervor por el demonio o aquellas que no abjuran confiesan pero no abjuran finalmente son entregadas por la inquisición después de esos curiosos juicios basados en torturas para obtener confesiones brujos son entregados al brazo secular y el brazo secular de la sociedad atravesada por el cristianismo por el catolicismo las entrega a la hoguera las quema a la hoguera como castigo por su alianza con el demonio seguramente aunque no queda constancia documental podemos presumir que el tercer personaje de esa evocación narrativa que hicimos Pierre Vallin seguramente después de ser después de confesar por tortura seguramente terminó siendo quemado en la hoguera ahora a este supuesto brujo uno de tantos de miles Pierre Vallin sur de Francia 1438 de qué se lo acusaba en qué consistía la acusación por parte de sus acusadores inquisidores que obtenían supuestas pruebas por confesiones mediante torturas para que vean ya que el dispositivo de construcción de la imagen de la brujería satánica se sostenía sobre un relato sobre quién es una bruja satánica y sobre ciertas prácticas para obligarla a confesar su pertenencia a un estereotipo a ciertas características que la hacen o definen o enuncian como bruja quién es la bruja quién es la bruja satánica es la que tiene como características eso de lo cual se lo acusaba por ejemplo a Pierre Vallin como a muchos otros es decir brujo satánico es aquel que primero ha hecho un pacto con el demonio como ya hemos dicho de eso se lo acusa segundo se lo acusa al brujo satánico de herejía tercero de idolatría cuarto de apostasía cinco de invocación a los demonios de alguna forma son distintas características del estereotipo del brujo satánico bajo la mirada y control de la inquisición la iglesia el poder religioso institucional de la época que forman un continuum un conjunto el brujo satánico no es el mago o el hechicero el brujo satánico es aquel que cumple con estos con estas propiedades pacta con el demonio como ya dijimos segundo es un hereje y ya ingresamos en otro elemento en la construcción de el entramado discursivo el relato el estereotipo de la brujería satánica como centro de una acción de poder de control social mediante la invención de un relato y un poder que puede ejercer dominio violencia sobre los cuerpos el segundo elemento que construye el estereotipo de la bruja satánica entonces es la herejía este tema en sí mismo es un tema apasionante y muy vasto y vamos a tratar de precisarlo en su relación estrictamente con la brujería la edad media está atravesada por varias luchas primero permítanme como un acto quizás de amabilidad y para brindar un contexto más amplio que cuando estamos hablando de esta brujería satánica que su auge lo ponemos entre 1450 al 1750 estamos hablando de algo que nace a fines de la edad media y que atraviesa el renacimiento siglo XVI la reforma siglo XVI también y el barroco siglo XVII ahora cuando hablamos de la brujería satánica como una construcción que surge de la entraña de la edad media estamos hablando de una época milenaria plena de significados de un imaginario muy diverso dominado por la religión dominado por la búsqueda del absoluto vinculado con la lucha de poder entre la iglesia y los príncipes vinculado con las cruzadas con la lucha contra los infieles estamos hablando de un momento que está entre lo antiguo y lo moderno en la asociación de nuestra historia cultural occidental esa edad media que asoma con la caída del imperio romano de occidente que se vincula con el paganismo y veremos que el paganismo es parte de una posible explicación una posible interpretación de que se jugaba como batalla cultural a propósito de la persecución de las brujas la casa de las brujas la edad media surge como salida del paganismo antiguo imperial romano la caída del imperio romano de occidente 476 después de cristo en ese momento ya el imperio romano estaba en vías de cristianización ustedes se acuerdan en su última etapa el imperio romano había dotado oficialmente la religión cristiana constantino el dicto de constantino 313 constantino antes de morir se bautiza la alianza entre el imperio romano máximo poder y la iglesia una alianza que no ha desaparecido porque la iglesia católica es la heredera del viejo poder concentrado del imperio romano la institución más antigua del planeta que conserva la estructura de concentración del poder todo el poder en uno antes era el emperador dios augusto ahora es el oíspo de roma el bueno representante de dios en la tierra que concentra todo el poder institución teocéntrica institución de un poder centralista verticalista la iglesia continúa el imperio romano el imaginario de poder concentrado del imperio romano que cae para abrir la cultura medieval dominada por la biblia dominada por los sacerdotes por la iglesia era teocéntrica todo gira en torno a la supuesta verdad del dios que se dice revela por la biblia la edad media la población en su multitud es enalfabeta por lo tanto no puede acceder de primera mano a una lectura y libre interpretación de ese supuesto texto revelado por dios entonces acepta la mediación de los sacerdotes que en los sermones en las humildes iglesias de pueblo le dicen lo que la biblia pide a sus creyentes además de pedir imperialismo por supuesto y entonces la iglesia católica está en el centro de una construcción de poder en la sociedad medieval que no solo es doctrinario teológico no solo es una idea de salvación por la religión como buscaba y busca el cristiano sino que en la edad media la iglesia católica es al mismo tiempo una institución terrenal de poder y en esa dimensión compite por el poder por la plenitud de las potestades tener todo el poder que se lo disputan los príncipes los reyes en la época medieval en esa lucha entre la iglesia y el estado que no son términos medievales entre el poder temporal el poder de los príncipes y los reyes y el poder de la iglesia en ese corazón de esa edad media la iglesia católica construye muchas imágenes que no están en la biblia para agilizar dinamizar mejor legitimar su pretensión de que la iglesia es el poder superior que debe regir en los poderes terrestres los poderes políticos la vida social todo tiene que girar en torno a la superioridad indiscutida del papa la iglesia representante de la verdad de Dios en la tierra dentro de las imágenes que la iglesia construye para autolegitimar mejor su vocación terrenal de poder se encuentran imágenes como el purgatorio que Dante Liliere transmite en la divina comedia el purgatorio no está en la biblia el purgatorio es una creación medieval hay un famoso historiador francés Jacques Legoff que tiene una obra de Tauro llamado nacimiento del purgatorio la iglesia medieval construye el culto a la santidad y virginidad de María los cultos marianos como un aspecto de avivar el fervor popular la edad media construye las leyendas de los santos las vidas ejemplares de los santos hagiografía se lo llama la iglesia medieval construye la imagen de los cielos habitados por los ángeles angiología también los cielos en la divina comedia de Dante y que tienen su equivalente su contrario que son los demonios y de los demonios de la demonología medieval va a surgir como figura máxima el diablo hacia la cual vamos que es una figura no solo religiosa sino que es una figura de significado político doctrinario ideológico la iglesia en esta edad media en la que se produce el estereotipo de la brujería satánica es el centro no solo de una vida espiritual religiosa la búsqueda de la sobrenatural el más allá la vida eterna sino que la iglesia está mezclada con los intereses terrenales y lucha con los poderes de los príncipes y lucha contra los sarracenas los infieles para sacarles el santo sepulcro Jerusalén las cruzadas ahora y la iglesia medieval construye también la imagen y el estereotipo del sábado de la que la re y esa construcción de la iglesia medieval se vincula en particular con la elite sacerdotal con la teología del último periodo de la edad media aquella edad media que dijimos empieza con el derrumbe del imperio romano siglo V paganismo que se disuelve esa edad media que se extiende hasta los tiempos de la invención de la imprenta la llegada del hombre a América la conquista del último reino árabe en Granada por los reyes católicos la toma de Constantinopla esa edad media entre el paganismo romano y el renacimiento el descubrimiento de América la imprenta como inicio de otra era sin embargo el poder de esa imagen creada por los teólogos el aquelarre la brujería satánica atraviesa los primeros siglos de la modernidad y esa imagen se construye sobre un tejido de elementos fundamentos y ahí volvemos a la cuestión ¿de qué se lo acusaba? aquel modesto oscuro anciano Pierre Ballin seguramente inocente de todos los cargos víctima de todo este discurso todo este relato de locura y poder ¿de qué se lo acusaba? el pacto con el demonio ya lo hemos explicado segundo la herejía y yo les decía que en este mundo medieval que nos hemos permitido darle una visión más expansiva en el mundo medieval otro conflicto era el conflicto entre la iglesia católica que representaba la ortodoxia y las llamadas herejías vamos a hablar muy mínimamente de esto solo para ir a por qué la brujería satánica porque la bruja sería una hereje según la acusación sobre las brujas satánicas herejía es un sinónimo de heterodoxia es decir herejes en la edad media por extensión se lo puede trasladar a nuestra época se puede decir que un hereje hoy por hoy es una suerte de libre pensador alguien que no acepta que le digan pensar sino que intenta pensar por cuenta propia eso puede tener un costo muy importante intentar pensar por cuenta propia y en la edad media el costo involucraba la vida el cuerpo los herejes heterodoxos eran aquellos que se veían a sí mismos como cristianos pero tenían una interpretación distinta del mensaje de Jesús tenían una visión distinta del significado de la Biblia que muchos de ellos conocían como lectores como elite intelectual que la tenían los herejes entonces los herejes fueron muchos grupos de gran impacto social y hay como una herejía que es el arquetipo de la herejía medieval que nos devuelve al tema del estereotipo de la bruja satánica que es la herejía cátara los cátaros es una palabra que significa puro los cátaros fue una herejía una heterodoxia porque se decían cristianos pero no aceptaban la interpretación del mensaje de Jesús o de la Biblia de la iglesia por lo tanto estaban en contra de Roma no aceptaban la autoridad del obispo de Roma del Papa los cátaros era una herejía cuya doctrina derivaba de un dualismo procedente de las culturas parsas antiguas voy a ser muy breve en esto es decir los cátaros eran dualistas ¿se acuerdan de Zoroastro Nietzsche cuando habla de Zaratustra? se está refiriendo a Zoroastro que era un líder religioso que existió en la antigua Persia era dualista maniqueísmo ¿vieron la palabra maniqueísmo? los que creen que acá está el bien máximo y acá está el mal máximo separados no están mezclados como quizás es más lo real que el bien y el mal siempre están mezclados no siempre pero generalmente los maniqueos el maniqueísmo viene de una religión parsantigua de manes que también era dualista como Zoroastro ¿qué decían? la vida está separada entre dos fuerzas el bien eterno y el mal eterno hay una lucha eterna entre el bien y el mal si ustedes quieren esto es la base lejana de la psicología juliodudense la lucha entre los buenos los héroes contra los malos la eterna lucha del bien y el mal tiene raíces arcaicas míticas antiguas entonces los cátaros eran herederos de una religión llamada gnóstica los gnósticos y los gnósticos se alimentaron de ese dualismo de las religiones pársicas los gnósticos creían en el bien eterno y en el mal eterno irreconciliables opuestos ese dualismo llega al sur de Francia no vamos a recrear como fina del siglo siglo XI llega al sur de Francia el sur de Francia la Provenza Toulouse Planguedot planicies lugares fátiles riqueza ciudades comercio cultura y ahí se construye la cultura cátara provenzal que estaba en contra de Roma y los cátaros buscaban mediante los perfectos cátaros que eran como su elite sacerdotal buscaban la vida escética la vida pura y radicalizaban el peligro de la tentación por el demonio y un poco de alguna forma contaminaron a los propios sacerdotes católicos que después van a buscar reconvertirlos al cristianismo es decir en el contexto de la lucha con las herejías se reaviva la idea de Dios perdón del diablo como un ser independiente de Dios que de alguna forma es creado por Dios mismo ¿por qué? porque en la Edad Media el diablo con el cual la bruja satánica pacta ¿quién es este sujeto? el diablo Lucifer jefe de las huestes de los demonios es el famoso ángel caído aquel que protagoniza la famosa batalla en el cielo narrada en el capítulo 12 del Apocalipsis según San Juan es decir siendo muy breves en un momento los ángeles rodean a Dios en su trono celestial y entre ellos hay uno de rostro especialmente bello radiante sabio Milton escritor barroco inglés del siglo XVII va a sugerir que quizás Dios estaba un poco temeroso de la sabiduría y belleza de ese ángel y quizás empezó a elaborar teoría de la conspiración respecto a que ese ángel Lucifer por ahí quería derrocarlo entonces había que adelantarse entonces había que organizar un ejército de ángeles encabezado por el ángel San Miguel y se da una batalla en el cielo entre los ángeles adictos del buen Dios Jehová y el supuesto ángel rebelde el ángel rebelde pierde es condenado a caer en el centro de la tierra vieron que Dante le pone en el último círculo de infierno en lo más profundo del infierno lo pone a Lucifer que es el diablo y se convierte desde su caída desde el cielo el ángel rebelde Lucifer el diablo se convierte en la encarnación del mal ahí se empieza a construir la imagen del diablo como una imagen de un principio que de alguna forma libera al Dios católico o al Dios cristiano de la supuesta responsabilidad por el mal entonces el diablo es parte de una lucha entre católicos herejes es parte de un clima religioso dualista en el cual está el Dios bueno y está el diablo asociado con el mal en la persecución de la herejía cátara va a surgir la inquisición y la inquisición va a ser la fuerza institucional que va a llevar el relato del sábado del aquelarre a consecuencias sociales tangibles por lo tanto las brujas satánicas son las que pactan con el demonio segundo son herejes es decir en tanto que adoran al demonio no obedecen a Dios por lo tanto la herejía como desobediencia respecto a Dios está asociada con las otras acusaciones que hemos adelantado ser hereje la bruja satánica es una hereje no acepta la autoridad superior del Dios cristiano y por lo tanto de los sacerdotes de la iglesia segundo en tanto que hereje es rebelde su desobediencia a que se aplica primero a un desobedecer a su propia fe cristiana original por lo tanto el hereje es un rebelde y es una apóstata la apostasía que es otra acusación que se hacía sobre las brujas satánicas se vincula con aquel que abjura de una creencia religiosa que en principio tiene y que después renuncia por lo tanto la herejía supone rebeldía frente a Dios renuncia a la creencia cristiana apostasía y en definitiva ese pacto con el demonio esa herejía esa rebeldía esa apostasía a su vez integra como parte de un mismo discurso lo que es la idolatría de lo cual también se acusaba a las brujas ¿por qué idolatría? es también otro tema muy interesante que lo vamos a acotar a esta explicación ustedes saben que en el antiguo testamento en el éxodo Moisés condena el culto cananita del becerro de oro ¿se acuerdan de todo eso? que venerar a un becerro como si fuera un dios es un acto de idolatría idolatría es cuando se venera a algo o a alguien desde una importancia importancia que no tiene se podría hacer que el culto a la personalidad en una psicología moderna es un equivalente del culto idolátrico del hombre antiguo cuando una persona se la pone en un pedestal de una supuesta santidad se la está idolatrando la idolatría y darle a algo o alguien una dignidad una majestad que no posee obviamente que para cristianismo solo dios es merecedor de la oración la oración máxima y adorar adorar al diablo es una idolatría es venerar a un ser espiritualmente falso a un falso profeta es un acto de falsa adoración idolatría adorar a un ídolo en lugar de una fuerza o un ser espiritual real por lo tanto el pacto con el demonio supone la herejía la apostasía la rebeldía la idolatría como adoración del demonio y en definitiva supone la invocación del demonio de lo cual también se lo acusaba a aquel pobre anciano Pierre Ballin como a tantos miles en este periodo de la llamada casa de las brujas la invocación al demonio es una consecuencia de la adoración al demonio se le invoca al demonio para que el demonio se haga presente y para que el demonio ayude a la bruja en sus maleficios en sus acciones que buscan dañar hacer el mal entonces de esa forma tenemos la primera figura el comienzo de el pensamiento de relaciones que le anuncié tenemos la brujería satánica como estereotipo como un discurso como un relato fue creado les decía por la elite sacerdotal por los teólogos y uno se podía preguntar pero realmente creían que existían las brujas que existían seres que podían volar en la noche y que se reunían con un supuesto diablo como macho cabrío no es una pregunta tan fácil de contestar seguramente hay muchos sacerdotes teólogos que construyeron este relato del sábado del aquelar de la reunión con las brujas quizás sinceramente creían en la realidad de las brujas otros quizás tenían una relación más ambigua pero veremos luego que algunos sacerdotes de a poco algunos inquisidores incluso van a empezar a tomar distancia respecto a la supuesta realidad de la existencia de las brujas y de la legitimidad de las acusaciones que llegaron a ser masivas en la Europa del periodo de la casa de las brujas por ahora digamos que la elite teologal los teólogos católicos por ejemplo representados por santo Tomás en el siglo XIII son parte fundamental de la construcción intelectual de este relato o estereotipo del sábado la reunión de las brujas santo Tomás fue el último gran teólogo de la escolástica la escolástica fue el pensamiento teológico cristiano que se unió con Aristóteles y santo Tomás fue contemporáneo de las universidades era un teólogo de la facultad de teología de París santo Tomás es un personaje fundamental para el pensamiento cristiano el autor de la suma teológica santo Tomás crea en las brujas y su pacto con el demonio estos teólogos transforman la noción de bruja en el siglo XIII antes las brujas se vinculaban con las hechiceras como después volveremos y hemos anunciado santo Tomás y otros insisten en que las brujas sostienen ese pacto con el demonio y que los demonios tienen múltiples poderes por ejemplo santo Tomás crea una doctrina que es la de los incubos y los sucubos los incubos y los sucubos son los demonios cuando son incubos cuando adquieren forma masculina para seducir lujuriosamente a las mujeres los demonios son sucubos cuando adquieren la contraparte femenina para ejercer la misma seducción lujuriosa sobre los hombres por lo tanto esta esta teología de élite habla de los incubos de los sucubos habla del diablo como el supremo tentador que debe ser controlado a partir de desbaratar la secta diabólica de las brujas así como los herejes que van a ser perseguidos por la inquisición eran vistos como sectas en definitiva diabólicas esa construcción de un colectivo diabólico que empieza con la persecución de los herejes se transfiere hacia la supuesta sociedad secreta diabólica de las brujas porque en definitiva el pacto con el demonio no era un pacto individual sino que era un pacto colectivo y la inquisición que va a perseguir una vez construido el relato teologal sacerdotal de la quelarre una vez que hay un estereotipo un relato que hay que perseguirlo y comprobarlo en la realidad los encargados de encontrar descubrir condenar perseguir encarcelar en definitiva quemar purificar a la sociedad del mal que representa el satanismo la brujería satánica van a ser los inquisidores y la inquisición yo le había comentado que había nacido justamente en la lucha contra los herejes cátaros justamente la inquisición nace puntualmente en el 1184 cuando se empieza a perseguir a los cátaros herejes la inquisición surge como inquisición episcopal es decir hay un obispo y organiza de forma autónoma la estructura inquisitorial luego como la herejía cátara se hace impermeable es muy sólida un papa llamado Inocencio III en 1231 va a dar un salto en la expansión del poder del dispositivo inquisitorial de la iglesia y va a crear la inquisición bajo la autoridad del papa esa inquisición que nace en la lucha contra la herejía cátara en 1231 es una inquisición que va a atravesar los primeros siglos de la modernidad no se limita a la edad media en España va a ser disuelta recién en el año 1820 esa inquisición organizada por Inocencio III va a ser la que va a crear mecanismos de tortura prácticas de interrogatorio a fin de hacer confesar a las supuestas brujas y legitimar su supuesto merecido castigo ahí ya tenemos esbozada entonces el primer término el primer personaje de nuestra aventura de relacionar de conectar de asociar ideas desde un pensamiento que prolifera y conecta tenemos el estereotipo de la brujería satánica es el comienzo de la casa de brujas luego continuaremos con lo que fue la construcción y expansión de la casa de brujas en Europa pero ahora vamos a ir a un segundo momento es decir ya una primera línea que extendemos desde el núcleo inicial del estereotipo de la bruja satánica de la brujería les comentaba la brujería satánica medieval es una transformación desde el siglo XIII respecto a un concepto de brujería anterior que se asocia con la hechicera con la magia antigua ancestral que es parte de un folclore presente en todos los pueblos por lo tanto ahora quizás como segunda línea a conectar sería momento de introducir lo que sería el pensamiento mágico como base de la hechicería esa hechicería que después el poder sacerdotal construye como brujería satánica como lo hemos referido la bruja sería la representante de una magia negra de una capacidad del maleficio que sería el lado oscuro de una capacidad más general que los pueblos vinculan con la figura de los magos y hechiceros la magia es estudiada desde lo antropológico por una obra clásica de un antropólogo inglés que ahora vamos a introducir pero primero permítanme comentarles que en una primera visión la magia como hechicería es todas esas prácticas vinculadas con la creencia que manipulando propiedades ocultas de piedras amuletos talismanes de hierbas de plantas mediante esas supuestas fuerzas ocultas que el mago conoce y manipula puede ejercer un poder a distancia un poder de beneficio magia curativa magia blanca o un poder de perjuicio un poder de dañar una magia negra es decir el mago el comienzo de la historia intelectual de la humanidad sería una continuación de esa primera figura sacerdotal en el origen de las civilizaciones que sería la figura del chamán digamos el primer supremo mago sería el chamán el chamán es ese individuo que un gran historiador de las religiones vencía elíade vinculaba con la región siberiana en el centro de Asia segundo milenio antes de Cristo ahí habría surgido el chamanismo originario que se expande a todas las culturas el chamán es un sacerdote por lo tanto alguien que maneja el sázar lo sagrado el chamán es el sabio que está en comunicación con las fuerzas invisibles con el lado invisible de la naturaleza el chamán en sus orígenes según la creencia mítica ancestral sería aquel que puede viajar entre los mundos aquel que puede ir al infierno aquel que puede viajar al cielo aquel que puede entrar al otro lado a lo escondido a lo oculto a lo invisible a lo esotérico el chamán también es el sacerdote arcaico que actúa como hombre medicina como aquel que tiene ciertas capacidades para curar el chamán es aquel que atraviesa una experiencia psicológica de intensificación de la conciencia que es la experiencia del éxtasis el chamán es el que puede salir de su cuerpo mediante ciertas prácticas de éxtasis éxtasis es salir de uno mismo salir de la conciencia psicológica convencional racional el chamán primera psicología del conocimiento primer hombre de la búsqueda de lo espiritual en la humanidad sería el conocedor de lo oculto sería como el antecedente del mago el antecedente del poeta el antecedente del filósofo el antecedente del sacerdote el antecedente del científico la primera figura que la humanidad plasmó como aquel que busca conocer tener un conocimiento y el conocimiento por medios mágicos conocimientos de fuerzas invisibles sutiles que escapan a los sentidos a lo que vemos habitualmente ahora bien el mago de las culturas de las culturas antiguas por lo menos hablemos de la cultura antigua clásica o persa para no estendernos demasiado el mago en las culturas antiguas sería el heredero del chamán como aquel que atraviesa mundos une lo visible con lo invisible accede al otro lado a lo oculto el mago pretende dominar fuerzas leyes ocultas invisibles de la naturaleza en tanto que el mago cree que maneja los principios para dominar esas fuerzas cree que puede actuar a distancia es decir extender mágicamente el alcance de su cuerpo que a su vez es como extender su conciencia su espíritu puede viajar a lugares lejanos puede estar en dos lugares al mismo tiempo lo que se llama la bilocación empezamos a hablar de cosas que ya empiezan a comprometer mi cordura ya sé de qué está hablando este loco ya sé ya Adriano le había dicho que esto iba a ser una salida de qué está hablando este chifrado este loco este demente pero igual no se preocupe que estoy acostumbrado ya ya estoy acostumbrado que me vean como un loco y todo eso en realidad no me parece sentirse tan loco hay toda una investigación religiosa antropológica muy puntual sobre esto es decir y la obra antes que la bruja del maleficio satánica figura imaginaria creada por un dispositivo de poder medieval la brujería satánica está la bruja como hechicero o maga y la magia se vincula en su origen con lo que podemos llamar la magia natural ese conocimiento de supuestas fuerzas invisibles ocultas para actuar sobre las cosas para dominarlas de alguna forma y ahí es el momento de hablarles de un clásico sobre el estudio de la magia el pensamiento mágico que es la matriz de las hechicerías los encantamientos distintas variantes posteriores de la magia hay un pensamiento mágico en su origen en las culturas antiguas una forma de pensar mágicamente desestudiada famosamente en la rama dorada la rama dorada de un antropólogo inglés Sir James Fraser 1890 Fondo de Cultura Económica la pueden ubicar creo que puede ser que esté en PDF es un libro si a ustedes les interesa ingresar a esa otra dimensión de un pensamiento mítico religioso atravesado por lo mágico extender su campo de inquietudes y de formas de pensamiento es una recomendación indispensable porque sistematiza los símbolos los mitos de los pueblos es una una visión de una mitología una magia universal la que está sintetizada en la rama dorada la rama dorada Sir James Fraser Fondo de Cultura Económica obra de 1890 hay un famoso capítulo un célebre capítulo que es el capítulo sobre la magia en esa obra que es una fuente clásica para entender esa matriz del pensamiento mágico del cual derivan otras prácticas de élite o vinculadas con prácticas campesinas prácticas de hechicería campesina la matriz de pensamiento mágico Fraser la explicaba como una forma de pensamiento presentífico que se organizaba sobre dos principios es decir que había un orden una lógica arcaica subyacente presentífica en ese pensamiento mágico del origen ¿cuál es ese orden? la magia imitativa y la magia contaminante son dos principios es decir el mago creía que por ejemplo si hacía una réplica de un ser y lo torturaba podía ejercer una influencia maléfica a distancia sobre el equivalente de ese ser imitado el vudú es el ejemplo más sencillo por ejemplo magia imitativa un principio es cierto por supuesto decimos la ciencia bastante ha demostrado que esto no es real que esto es falso pero es interesante diferenciar la forma de pensamiento de su demostración empírica lo que acá se está diciendo es que antes de la ciencia el hombre intentó extender su conocimiento su conciencia que conoce y su cuerpo mediante un tipo de pensamiento prescientífico que es un pensamiento mágico cuyos principios mágicos no tienen validez empírica digamos no son reales no se los demuestra digamos pero son ya una forma de pensar leyes para la naturaleza es una forma de un pensar universal que hay un orden en la realidad y que el hombre lo puede pensar por principios mágicos hay una ley oculta universal la magia imitativa y otra la magia contaminante por ejemplo se roba un puñado de pelos de alguien sobre el cual se quiere ejercer danio o bien y mediante ciertos encantamientos o polvos manipulando ese polvo que pertenece a ese pelo ese mechón de pelo que pertenece a una persona el efecto mágico que se ejerce sobre ese mechón contamina al ser al cual le pertenece nuevamente digamos pero esto es falso no se verifica por supuesto pero lo interesante es ver la estructura del pensamiento que por la magia buscaba ya entender leyes encontrar un orden en la realidad que no es todo caos sino que hay un orden subyacente después viene la matemática Pitágoras que dice no el orden es matemático después viene la filosofía racional griega y dice no el orden son las ideas Platón y después viene la ciencia hay un orden matemático racional pero en el comienzo la magia es mucho más que los hechizos los encantamientos es una forma arcaica de pensamiento que está en una genealogía intelectual que después va a derivar a la ciencia y yo les proponía también que va a derivar o puede derivar si buscamos atrevernos a conectar a una hechicería de la política de un realismo político moderno y de una tan no magia como vamos a sugerir mañana por lo tanto la bruja remite a la maga la maga remite a la magia la magia en sus comienzos es una magia natural que confía en fuerzas ocultas a conocer y manipular por un lado y por otro lado la magia en el imaginario del hombre antiguo va ejerciendo una suerte de especialización se va manifestando en distintas formas por ejemplo en las prácticas mágicas del hombre antiguo va a tener un lugar muy importante la magia adivinatoria la adivinación las encuestas contemporáneas no tienen algo de búsqueda de una adivinación por medios estadísticos supuestamente racionales que no es una heredera de esa ansiedad del hombre desde siempre de anticiparse adivinar la estadística como continuación laica de la búsqueda mágica oracular adivinatoria el hombre antiguo necesitaba anticipar el futuro y es todo tema que les voy comentando son temas muy vastos pero esto tiene una lógica subyacente imagínense esto tenía un significado político hay un jefe de un estado antiguo Nicias en su momento era el hombre fuerte de Atenas en la guerra del Peloponeso por ejemplo y tenía que tomar una decisión ¿se acuerdan la guerra del Peloponeso la guerra entre los atenienses y los espartanos entonces en un momento dado hay un hombre del poder político y militar Nicias tenía que tomar una decisión mandamos una expedición para atacar a Siracusa que salía de Esparta mandamos en una expedición ¿qué indicios puedo tener para ver si mando en una expedición? usted tenía bueno cuestiones estratégicas militares racionales no se recurría a la adivinación y la adivinación la magia adivinatoria en el mundo antiguo tenía un significado una utilidad política los magos eran funcionarios públicos los magos adivinatorios estaban en la Grecia antigua en la Grecia clásica las pitonisas el culto de Delfos cuando los griegos querían saber el futuro iban a Delfos que ahora son unas ruinas y ahí se acuerdan que estaban las pitonisas que sus cuerpos eran tomados por el dios Apolo y Apolo era el imaginario griego por supuesto que todo esto era irreal no solo que era irreal sino que era manipulado por los sacerdotes del culto el hombre griego antiguo creía que se podía adivinar por una magia adivinatoria mediante cierto sacerdocio las pitonisas y muchas veces las pitonisas las pitonisas siempre decían el futuro de forma indirecta y oscura porque si se equivocaban nadie las iba a acusar yo dije esto vos interpretás otra cosa era parte del engaño de la manipulación magia y manipulación hechicería política adelanto de lo que yo les comentaba entonces la pitonisa le dijo al representante de inicio si ataquen 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 que veo en el futuro que la expedición va a ser triunfante fue el peor fracaso desastre de los atenienses en la lucha contra los espartanos fue un desastre total es decir que la supuesta adivinación fue totalmente equivocada pero ¿cuál es la lógica de la magia adivinatoria? una necesidad política las decisiones políticas y sus consecuencias dependían de interpretar los signos de los dioses los sortilegios parte de la magia adivinatoria es leer el futuro las señales había toda una compleja ciencia adivinatoria entre los etruscos que son los antecesores de los romanos entre los romanos los romanos estaban los augures ¿vieron que se dice te auguro un buen examen? no somos conscientes que ahí resuena la vieja práctica de la magia adivinatoria antigua de los augures que eran como majos de estado que mediante ciertos ritos auguraban decían que iba a ocurrir adivinaban y junto a los augures magos adivinatorios estaban los auríspices los auríspices tenían tácticas por ejemplo tánicas de adivinación que consistían en sacrificar a un animal ver sus vísceras ver como se derramaba la sangre y a partir de ahí interpretar que los dioses decían respecto al futuro que buscaban adivinar los etruscos tenían toda una ciencia de los rayos según donde los rayos estallaron una tormenta se interpretaba que el futuro iba por un lado por el otro de vuelta todos sabemos que eran prácticas falsas pero hay un pensamiento detrás y también había actos conscientes de manipulación sacerdotal no lo olvidemos había muchos sacerdotes romanos que sabían que todo esto era un engaño y que había que decir lo que el poder quería escuchar para legitimar sus prácticas en cierto momento por lo tanto cuando hablamos de magia natural como fuente de los hechizos encantamientos hablamos de una forma de pensamiento hablamos de formas de magia la magia natural es el dominio de las fuerzas ocultas y la magia tiene distintas manifestaciones magia adivinatoria y los ejemplos que vimos en China era muy importante también el mago adivinador era un funcionario público cuando se equivocaba en la adivinación respecto si una cosecha iba a ser buena o no lo pagaba con su vida era un lugar muy peligroso el de adivino estaba presente entre los caldeos entre los babilonios entre los antiguos egipcios es decir la magia adivinatoria es una de sus manifestaciones otra manifestación muy extendida desde el mundo antiguo que atraviesa la edad media que atraviesa la modernidad también y que quizás mañana les des algún ejemplo de cómo llega mediante medios digitales en el mundo contemporáneo si nos atrevemos a asociar y buscar conexiones rompiendo los compartimientos sagrados compartimientos especializados es la magia nigromántica la magia nigromántica es la magia consistente en la invocación de los muertos la invocación de los muertos para conocer el futuro es como una derivación de la magia adivinatoria la invocación de los muertos para recibir sus beneficios bueno en la odisea sin ir muy lejos en un ejemplo muy medular de lo clásico la odisea la cultura clásica griega ustedes saben que en su viaje de retorno Ulises a Itaca baja al Hades que es el mundo de los muertos y en el mundo de los muertos invoca a los muertos para poder prever el futuro por lo tanto ese es otro tipo de magia la magia adivinatoria la magia nigromántica se vinculan en definitiva con las invocaciones 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 de demonios invocaciones de espíritus invocaciones de fuerzas invisibles la invocación mágica es parte de un conjunto de prácticas que la podemos ubicar como la dimensión encantatoria hacer magia supone hacer conjuros los conjuros son encantamientos los encantamientos son formas de invocar a una fuerza para que actúe en beneficio del mago y lo encantatorio lo vinculado con los conjuros o encantamientos de la magia en definitiva nos remiten al poder de la palabra en la magia no solo estaría la prehistoria de un pensamiento científico y de ciertas manifestaciones tan no científicas ultra avanzadas contemporáneas sino que en la matriz de lo mágico estaría también la dimensión de una perdida filosofía del lenguaje donde la palabra se corresponde con la cosa si alguno de ustedes estudiaron semiología o el tema Sousur por ahí no sé si algunos de ustedes son estudiantes de letras o de ciencia de la comunicación tal vez se acuerden que en el curso de semiología general de Sousur de lingüística general en el curso de lingüística general de Sousur Sousur famosamente decía que la relación entre el significante y el significado entre el significante la palabra y la cosa es una creación convencional es decir la palabra árbol no se remite necesariamente con la cosa árbol sino que esa correspondencia es una correspondencia creada como una convención social nosotros creemos que nuestra palabra árbol se remite a algo con ciertas características que remite a la definición al concepto a la palabra ok ahora toda la cultura moderna desde el siglo XVIII desde las meninas de Velázquez interpretada por Foucault las palabras y las cosas está atravesada por lo que es la ruptura entre la palabra y la cosa en el renacimiento Foucault lo decía también había una narrativa del mundo el hombre seguía creyendo que las palabras dicen las cosas son las cosas los magos el pensamiento mágico está en el origen de esto de esa potencia de una filosofía del lenguaje realista perdida a qué me refiero para el pensamiento mágico la palabra es poderosa porque la palabra cuando se invoca esa palabra esa palabra que invoca está capturando está dominando lo invocado entre la palabra y lo que refiere hay una unidad por eso que Borges decía que los poetas inconscientemente son herederos los poetas modernos son herederos inconscientemente de los magos que la poesía es una forma inconsciente secular de magia perdida ¿por qué? porque hay algo de lo lingüístico perdido en ese pensamiento mágico que va mucho más allá de las brojas que vuelan con la escoba y de las hechicerías está la dimensión mágica de la palabra decir una palabra invocar hacer un encantamiento un conjuro por una palabra es liberar una fuerza porque la palabra se une con lo que nombra la palabra es una fuerza física que ejerce un dominio que ejerce un control que se apropia o libera una fuerza la palabra no se agota en el significado en algo intelectual abstracto la palabra mágica la palabra es una fuerza física que se une con otra fuerza con la fuerza que invoca la fuerza de el demonio como metáfora de fuerzas invisibles de la naturaleza vamos ya estamos muy este tipo ya está en una fase psicótica ya algo así cualquier cosa me preguntan o me detienen y quisiera darles algún ejemplo de lo que sería esa potencia de la palabra mágica que la magia del encantamiento buscó mantener desde las prácticas de una magia campesina hasta una magia elite de sacerdotes intelectuales en las ciudades durante la edad moderna va a haber una literatura que se llama la literatura de los grimorios los grimorios eran tratados de magia muy complejos de alta complejidad que eran todo un tejido de invocaciones usos de la palabra para invocar hacer conjuros es decir dinámicas del poder de la palabra para hacer presente supuestas fuerzas de vuelta pero cuando estos magos invocaban un demonio ese demonio se hacía presente por supuesto que no pero lo importante es observar que en esa magia encantatoria a la palabra se le da un poder como fuerza física no solo como fuerza conceptual intelectual la palabra lo que se dice hoy dirían filósofos anglosajones del lenguaje vinculado con los efectos performativos la palabra produce efectos la palabra mágica al invocar pretendía provocar efectos fuerzas no agotarse en un concepto en algo abstracto y le doy un conjuro de tantos un ejemplo de lo que el mago mediante el conjuro o el encantamiento este es uno de los grimorios de esos tratados muy complejos de encantamientos invocaciones de demonios que había en el mundo moderno todo esto era secreto por supuesto la clavícula Salomón un ejemplo de un encantamiento insisto lo importante cada quien puede creer lo que crea hoy hay una brujería moderna la huica la biblia satánica la estrega italiana que creen que con estos conjuros hacen presente a demonios cada uno tiene su creencia hoy por hoy la brujería es parte de una religión neopagana que creen que con la invocación con esta fuerza de conjuro de la palabra se ponen en contacto con fuerzas demoníacas o fuerzas ocultas es una creencia religiosa digamos hoy por hoy neopagana cada uno la cultivará o no a mi no me interesa esa dimensión sino entender un poco filosófica y antropológicamente donde se sitúa la potencia de la palabra la palabra no se agota en algo abstracto la palabra es poderosa busca invocar hacer presente actuar generar efectos conjurar un ejemplo de un conjuro yo os conjuro encargo y ordeno a todos vosotros Citrael Malanta Tamaor Falaor y Citrama Reyes Infernales a poner en este cristal de roca ya hablaremos un espíritu culto y experto en todas las artes y ciencias en virtud del Dios del Tretagramatón y por la cruz de nuestro Señor Jesucristo y por la sangre del Cordero de Dios que redimió el mundo y por todas sus virtudes y poderes os encargo a vosotros nobles reyes que dicho espíritu nos enseñe muestre y declare a mí y a mis amigos a cada hora y minuto de día y de noche la verdad de todas las cosas corporales y espirituales de este mundo cualquiera sea mi pregunta o deseo ya tienen miedo no apaguen la luz yo mismo me agarran miedo hecho esto llamarán a cierto espíritu a quien ordenarán entrar en el centro del cristal redondo por un lado un ejemplo de la potencia psicológica la expectativa espiritual que se ponía en el poder de la palabra del conjuro se buscaba actuar generar efectos que pusieran en acción fuerzas fíjense fuerzas que dieran conocimiento que revelaran las cosas secretas de vuelta la magia como una forma de obtener conocimiento antes de ir a la búsqueda experimental de la ciencia y para que el efecto de esa palabra o conjuro mágico se manifieste en este mundo se haga visible pueda ser capturada controlada por el que invoca por el que hace la invocación o encantamiento hace falta un medio un instrumento que es la bola de cristal todos tenemos la imagen de la bola de cristal de los magos y demás es decir se invoca para que esas fuerzas secretas se hagan presente a través de la transparencia de la bola de cristal y esta cuestión de la bola de cristal mañana vamos a volver que puede ser un elemento para pensar como muchos elementos que nos acompañan naturalizados en nuestro mundo tan no cotidiano que ni siquiera reparamos tienen algo de resonancia de ese poder a través de un cristal que los antiguos magos por los grimorios los encantamientos buscaban a través de la mediación de un cristal a través de la mediación de un cristal mágico se buscaba que lo remoto oculto lejano e invisible se hiciera cercano y presente vayan viendo qué tipo de relación se podría llegar a pensar por lo tanto en el complejo del pensamiento mágico surgen las prácticas hechicería los maleficios o las prácticas benéficas que son parte también de la imagen posterior de la bruja que después se sataniza en la edad media pero lo que quería que advertieran es que esto va mucho más allá de las supuestas prácticas supersticiosas que se le atribuye aún hoy como parte del folclore y de una cultura campesina aunque en retracción en el mundo a lo que sería este tipo de prácticas este tipo de prácticas más allá de que seguramente no corresponden con una realidad verificable o que son irreales en ese sentido si tienen el mérito de exaltar poner en movimiento una dinámica de pensamientos de relaciones de experiencia del hombre para tratar de romper su límite salir de sí y extenderse por el cuerpo y la conciencia hacia las cosas lejanas actuar mágicamente actuar luego científicamente actuar tan científicamente son quizás todos momentos de una misma dinámica por la cual el hombre busca romper su límite corporal que nuestros sentidos nos limitan a un espacio de lo inmediato mientras que nuestra conciencia proyecta el universo ¿cómo superar nuestro límite corporal en un espacio pequeño? de modo tal que nuestro cuerpo se pueda extender en el espacio porque no en el tiempo y acompañar la conciencia que ella sí se proyecta y necesita proyectarse hacia algo universal por lo tanto ahí ya vamos teniendo la dimensión de la magia como matriz de lo que es el pensamiento lo que es la figura puntual de la bruja después convertida en satánica como decíamos ahora les agrego que la magia el pensamiento mágico va a atravesar la Edad Media en el Renacimiento se puede decir que el filósofo el científico del Renacimiento es algo así como un mago hubo personajes como Masilo Ficino Pico de la Mirándola Cornulio Agripa hay un libro de referencia para entender que en el comienzo del pensamiento moderno siglo XVI Renacimiento la ciencia la filosofía eran mágicas estaban atravesadas de alquimia de astrología de cábala de magia en este sentido de magia invocatoria de magia que busca manejar fuerzas invisibles de la naturaleza el filósofo era un mago hay un libro que es la filosofía oculta de Cornulio Agripa un humanista renacentista que es como un manual que nos permite comprender como en el comienzo de la modernidad la mente moderna in ciernes es mágica busca descubrir fuerzas correspondencias secretas invisibles con las cosas un personaje de esa época muy influyente además fue John Dee John Dee era consejero de la reina Isabel I Tudor la famosa hija de Arreca VIII y a John Dee se le atribuye las prácticas con las bolas de cristal que se convierten después en parte de una cultura popular por lo tanto en el comienzo de la modernidad esa magia de origen pretérito está muy fuerte entre intelectuales como parte de una cultura elite urbana que incluso también involucra el interés de los propios sacerdotes o los teólogos universitarios ahí decíamos que estaba la alquimia y hoy muchos aceptan que el antecedente de la química como parte de la investigación de las propiedades o elementos químicos de los compuestos de los organismos y la alquimia la alquimia empezó a experimentar con el conocimiento de transformación de los estados de la materia en la búsqueda de la famosa piedra filosofal y la astrología hoy altamente y quizás merecidamente devaluada quizás la astrología era parte de ese conjunto de un pensamiento mágico porque el astrólogo buscaba entender otras fuerzas invisibles que ligan el macrocosmos las estrellas con el microcosmos por lo tanto cuando superamos las antiojeras las divisiones por acá está lo correcto por acá está lo incorrecto y buscamos las conexiones y las relaciones vemos que la magia no sería necesariamente lo opuesto la ciencia no sería necesariamente lo opuesto a la magia sino que en su comienzo la ciencia fue inicialmente mágica y quizás vuelve a ser mágica pero por otros medios distintos a los del encantamiento las hechicerías por otras vías por vías de ciencia aplicada técnicos digitales técnicos virtuales esa línea la seguiremos mañana ahora volvamos en una última fase a lo que sería el estereotipo de la brujería satánica y la cacería de brujas yo les había comentado que una vez que se construye ese dispositivo la cacería de brujas va a asolar Europa durante varios siglos los especialistas todavía discuten respecto a cuántos cuántas fueron las víctimas pero sus estragos fueron devenciales y sus puntos culminantes estuvieron más que en la edad media en el renacimiento en el siglo XVI porque en el siglo XVII ahí estuvo la cumbre de la psicosis colectiva de la brujería satánica de la persecución de las brujas el corazón destructivo que rozaba prácticas de genocidio de la persecución de la caza de brujas en el siglo XVII en Alemania se produjo la famosa guerra de los 30 años esa guerra opuso a los protestantes con los católicos en ciudades como Varsburgo que fueron estuvieron en poder los protestantes los católicos después por las almas la recuperaron y cuando recuperamos los católicos algunas ciudades anteriormente en manos de los protestantes iniciaban persecuciones obsesivas colectivas indiscriminadas de todos aquellos que eran sospechados como no fieles ortodoxos católicos por lo tanto rebeldes herejes peligrosos o una otredad respecto a un poder católico que buscaba restaurarse y eso dio como resultado los estallidos de la cacería de brujas en su clímax más demencial respecto a la construcción del proceso inquisitorial de la casa de brujas volvamos ahora a eso como habíamos adelantado por un lado el inquisidor recibía denuncias muchas veces anónimas respecto a presuntos brujos o brujas y aparte de ahí empezaba a mezclarse lo real con lo imaginario lo comprobable con lo incomprobable las denuncias de supuestos brujos tenían multiplicidad de causas muchas motivaciones en algunos casos la investigación actual nos dice que muchos eran acusados de brujería como parte de una venganza entre personas o entre familias o como parte de la envidia que algunos provocaban o por su carácter de ser judío o ser musulmán o ser gitano es decir por su condición otra a nivel étnico o cultural en algunos casos la motivación de la acusación de brujería podía vincularse incluso con el proyecto de deshacerse de una familia y confiscar posteriormente sus bienes por lo tanto había una multicausalidad respecto a lo que podía detonar las acusaciones la acusación era el elemento que iniciaba el proceso de la construcción de una bruja de la bruja de relato del estereotipo como bruja real que tenía que ser torturada y condenada ese proceso inquisitorial desde el estereotipo de la bruja se iniciaba con las acusaciones había un periodo de escucha de búsqueda de datos de informaciones y cuando la persona acusada caía en manos de la inquisición el proceso comenzaba de una forma muy paradójica la persona acusada no tenía oportunidad de defenderse no existía algo así como el derecho jurídico de la legítima defensa porque aquel que era acusado por brujería el proceso inquisitorial lo sometía a la búsqueda de la prueba que paralógicamente consistía en dar por sentado su culpabilidad y a partir de dar ya como un hecho su culpabilidad buscar demostrar esa culpabilidad mediante una prueba que sería la confesión pero la confesión no era la consecuencia de ninguna indagación racional de evidencias sino que la prueba era una construcción violenta ritualizada por prácticas secretas por parte de los inquisidores donde la confesión por tortura buscaba que se confesara un delito que ya se le había atribuido al acusado por lo tanto al sometido a tortura no le quedaba otra cosa que confesar lo que se le exigía como confesión a veces se le proponía si confesas termina el castigo y por lo tanto para evitar el sufrimiento y el suplicio se confesaba rápidamente o a veces se confesaba para tener la posibilidad de recibir el perdón o la reconciliación pero en muchos casos la tortura continuaba no se agotaba en obtener la confesión propia del supuesto delito porque la elegía era una figura delictiva jurídico-religiosa en el mundo del cual estamos hablando no bastaba con la confesión a título individual el inquisidor mediante la aplicación de la violencia física como paradójico medio probatorio en una segunda fase buscaba que la confesión se extendiera primero hay una confesión individual tengo un pacto con el demonio soy su servidor y además debo confesar otros que son parte de esa sociedad secreta satánica que antes presentamos y ahí comenzaba un proceso de proliferación de las confesiones que tuvo curiosas consecuencias por un lado como segunda instancia para evitar el suplicio de la tortura ahora no queda otra que dar como supuestos otros brujos a todos aquellos que uno recordaba por su nombre o inventar nombres como única forma de evitar la continuidad del suplicio y el flagelo por lo tanto la confesión se ramificaba se partía de algunos supuestos culpables hacia otros y esos otros a su vez después también eran capturados sometidos a tortura y a su vez en un segundo momento tenían que confesar otros supuestos brujos como único medio para terminar con la locura del suplicio a un punto tal que algunos de los primeros críticos de los métodos de la construcción de la prueba o la verdad por la práctica inquisitorial llegaban a decir si seguimos con este tipo de método va a llegar un momento en el cual somos todos brujos incluyendo los propios inquisidores porque las confesiones se van multiplicando y esa fue una de las causas por las cuales progresivamente se fue disipando o deconstruyendo descomponiendo la estructura que sostenía la justificación de la brujería satánica y la práctica inquisitorial pero lo que contribuyó más fuertemente aún sin quitar valor a la causa anterior a descomponer a llegar a un momento en el cual la cacería de brujas tuvo que agotarse finalmente fue la acción de algunos humanistas o incluso de inquisidores racionales y acá es donde llegamos a lo que sería el momento de la de las objeciones racionalistas a las prácticas de tortura por parte de la inquisición en el contexto de este estereotipo de la de la brujería satánica año 1609 Navarra la localidad es un municipio que existe actualmente Suga Ra Murdi Suga Suga Ra Murdi una expresión vasca es efectivamente un municipio que actualmente tiene poco más de 2.000 personas en Navarra cerca de la frontera con Francia en 1609 en esa localidad se produjo uno de los eventos de cazas de brujas más importantes en la historia de la inquisición española que dio como lugar un famoso auto de fe auto de fe esas grandes reuniones públicas en las cuales se reunía toda la sociedad para presenciar o la reconciliación de algunos acusados de brujería o de erigía y o las finalmente la quema la ejecución en la hoguera acá Pochito me hace señales lo cuales me vienen a mano la verdad porque ya estoy llegando al límite de mis fuerzas para ser sincero no tengo nada que invocar para que uno está solo es un hombre moderno solo ya no tiene fuerzas así que invocar Pochito me hace una señal vamos a ir dejando abierto esto que por ahí lo vamos a continuar en el comienzo del encuentro de mañana pero igual que sea voy a dedicarle algunos minutos por si tienen dudas y preguntas antes de que nos vayamos de mi parte permítanme vislumbrar esto hay un personaje del cual les quiero hablar por ahí con más renovados bríos al comienzo del encuentro de mañana con un inquisidor llamado Alonso de Salazar y Frías este personaje que quizás en principio no le diga nada es un personaje que merece ser invocado y comprendido en su pensamiento es un ejemplo de libre pensador aunque esto suene paradójico dentro de la inquisición española en el siglo XVII porque este personaje Alonso de Salazar y Frías fue enviado a comprobar las acusaciones de brujería que se habían extendido de forma por estos mecanismos de propagación de historia colectiva de que todos terminan acusándose de brujería por la presión de la tortura y de las confesiones coactivas este personaje después de los hechos después de las quemas de varias supuestas brujas en esa localidad de Suga Ra Suga Ra Murdi se tomó unos meses de investigación y aplicando un método estrictamente experimental racional pasaron al realismo en el sentido común Alfonso de Salazar y Frías llegó a la conclusión en su carácter de inquisidor de que todas las acusaciones que se habían hecho a las brujas y que todos habían repetido y acertado eran falsas es algo que nos introduce en un tema que lo vamos a iniciar en el encuentro de mañana que es como en situaciones de una gran presión por uniformizar el pensamiento y por conseguir una aprobación acrítica aprobación acrítica de ciertas prácticas el espíritu humano muestra todavía algunos individuos que están imbuidos de una facultad en todo extraña que mantienen un pensamiento propio crítico y lúcido aún en medio de situaciones de alta presión para normalizar uniformizar el pensamiento a dos Alfonso de Salazar y Frías es un ejemplo y hay otro personaje un humanista jesuita alemán Friedrich Spier que también mañana vamos a comentar cuando abremos el encuentro y después vamos a ir hacia el tema de la interpretación de la casa de las brujas o de la brujería es decir está la brujería satánica que hoy hablamos construida por los teólogos ¿era real? si la brujería existió por ejemplo desde la antigüedad y atraviesa la edad media la figura de la bruja ¿con qué tuvo que hablar? ¿con qué se vinculó? no se vinculó obviamente con todo este invento de los teólogos de su momento de la brujería que se reunía en la quelarre ¿con qué prácticas reales quizás se vinculó? ¿práticas reales a nivel de prácticas campesinas o con qué procesos sociales ¿con qué aspectos económicos actuarían como explicaciones de la producción del relato del aquelarre y la persecución y la casa de las brujas? ese va a ser un aspecto que es la interpretación de la brujería de la brujería medieval que nos va a llevar a cosas muy interesantes y después los otros temas que les habías adelantado ahora antes de despedirnos y si quieren en esta última etapa tienen alguna pregunta duda inquietud lo que sea antes de que nos despedamos hasta mañana a ver en realidad una pregunta sobre bibliografía no sé si hay algún texto que retome alguna de las historias de esas yo puse ahí en el programa en el programa Julio Carlos Baroja las brujas y su mundo en la página después si quieren les puedo dejar una bibliografía más extensa que yo traje acá se las puedo dejar mañana pero ahí hay muchas sugerencias puntuales Julio Carlos Baroja pero mañana les dejo les dejo una bibliografía ampliada si quieren que estaba en la página lo había mandado y todo ¿qué otra inquietud tienen? o ¿qué otra por ahí duda? ¿muy extraño esto? ¿muy extraño? a ver sí en esencia eso sería correcto lo utilizó lo utilizó lo que ya existía que estaba en el ideario de la cultura claro claro y lo utilizó como una herramienta para exactamente pero lo transformó para la persecución de la casería de brujas es básicamente correcto lo que es claro en la base en el discurso que legitima la casería de brujas la persecución de las brujas ahora es cierto lo que vos decís pero mañana vamos a agregar que otros elementos pudieron llevar a que la iglesia construyera ese estereotipo de la bruja satánica ahí hay otros elementos que mañana lo vamos a agregar ¿cómo? ese discurso del ideario cultural de la bruja es previo a la casería de brujas sí digamos que es el que posibilita el estallido posterior de la persecución fáctica de la bruja satánica más o menos entre 1450 a 1750 y ya en el siglo XIII se empieza a construir lentamente por los teólogos por los inquisidores y sus manuales nos olvidamos hablar del maleo malificaron que es el gran tratado de los inquisidores de Kramer y Spengler de 1486 el maleo malificaron es el gran prototipo del tratado inquisitorial que describe el aquelarre y las prácticas de interrogatorio que es el centro ya maduro de ese discurso ese estereotipo por el cual los inquisidores se rigieron durante tres siglos para determinar quién es una bruja y para su persecución maleo malificaron hay versiones en PDF incluso estaba en la bibliografía también que había sí, perdón perdón sí 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 es cierto es cierto y seguramente mañana lo íbamos a hacer es cierto igual mañana lo íbamos a hacer pero ya que viene tu pregunta digamos que justamente en el discurso de los teólogos que construyen el relato del sábado a la mujer se la asociaba con la con la debilidad del ánimo con la melancolía y por lo tanto como ser más permeable a la influencia a la tentación del demonio es decir esto en el discurso es decir como que la mujer sería como causa del pecado también en el final sí claro 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 es decir hay una construcción de una psicología femenina que es funcional al relato del sábado donde si bien hay presente también un elemento masculino incluso niños el centro es la figura femenina de la bruja de la bruja satánica es cierto y eso tiene que ver con cierta cierto patriarcalismo que está de fondo en las culturas monoteístas judío cristianas donde la mujer es puesta en un lugar de peligro bueno el pecado eva todo en el relato cristiano sí 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 claro es un aspecto importante junto con otras posibilidades que mañana vamos a incorporar también para explicar cómo se termina de construir el estereotipo relato que permite o que lleva a la casa de brujas la persecución y después ese estereotipo de la casa de brujas continúa en el tiempo y tiene como una continuación vamos a verlo a nivel de una estructura inquisitorial de persecución que atraviesa la cultura moderna también después vemos algunos ejemplos de eso también ¿no? Esteban una consulta el punto de inflexión digamos del ejercicio de este discurso digamos imperante es entonces la caída del imperio romano de occidente digamos como que hasta entonces las prácticas paganas de alguna manera estaban como habilitadas o más libres de alguna manera y a partir de la caída y de digamos como de la unificación del cristianismo y del discurso ese dominante digamos es que se empieza a aplicar como ese mecanismo de poder que quiere avasallar todo bueno digamos básicamente o dominar a partir digamos de estas prácticas sí digamos básicamente el cristianismo medieval supone la actitud antipagana y la magia la magia antigua esa que dijimos estaba asociada con los cultos paganos en el 429 por ejemplo Teodosio que es un emperador romano pero ya cristianizado en el 429 dispuso un decreto de prohibición de la magia es decir todas las prácticas de magia tienen que ver con el paganismo y por lo tanto magia es paganismo y por lo tanto anticristianismo aunque todo no era así tan claro porque hubo muchos sacerdotes cristianos que en secreto tenían prácticas de magia negromántica adivinatoria practicaban la alquimia muchos sacerdotes en secreto pero en el discurso oficial en el discurso oficial de la iglesia digamos que la magia empezó a convertirse en primer un vínculo con el paganismo y la sopartición y segundo a partir del siglo XIII todo lo vinculado con la magia la hechicería las brujas se vinculó ya con el pacto con el demonio y por lo tanto con la necesaria lucha contra el mal se podría decir eso creo ¿qué otras cosas se le sugieren o seguimos mañana entonces? ¿sí? bueno entonces seguimos mañana gracias 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 aplausos gracias gracias gracias